Las renuncias manipuladas a un cargo de elección popular son consideradas una forma de violencia política. Sin embargo, en pleno 2018 y con los principios de paridad de género en las candidaturas a nivel federal y estatal, en Chiapas, se indagan casos de mujeres que ganaron un cargo público mediante la vía plurinominal y que están renunciando presuntamente bajo presión de sus partidos para ser sustituidas por hombres. Con esta acción, los partidos políticos y sus integrantes simulan cumplir las normas electorales de igualdad de género, es decir, que el principio de paridad se cumpla a la hora de la elección, pero en el ejercicio del cargo sean varones los que detenten el poder, ignorando este concepto y actuando de manera hipócrita ante la ciudadanía. De este tipo de acciones ya hay precedentes en el país, uno de ellos ocurrió en el 2009, cuando el Congreso de la Unión se apegaría a cumplir la cuota de género. Luego de asumir su puesto, 10 diputadas solicitaron abandonar su cargo para ser suplidas por hombres. La semana pasada, Blanca Parra, quien es consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, denunció que en ese estado decenas de mujeres habían desistido de su cargo. En los municipios de Mapastepec y Tuxtlachico, es donde más casos se han registrado de acuerdo con información del Organismo Público Local Electoral de Chiapas, y en la mayoría de las renuncias se han observado engaños para que las diputadas o regidoras electas decidan no ejercer su cargo. El lunes, las consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel, Adriana Favela, Pamela Sanmartín, Claudia Zavala y el consejero José Roberto Ruiz, condenaron la posible violencia política en contra de las candidatas electas en Chiapas y confirmaron al menos 67 casos. Aun cuando el INE ha destacado la participación de las mujeres y hombres por igual en la elección del pasado 1 de julio con respecto a las candidaturas a cargos de elección popular, esto pareció desvanecerse cuando comenzó a conocerse el caso de las llamadas Manuelitas, haciendo alusión al nombre del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, luego de que se diera a conocer que estos desistimientos corresponden a integrantes de los partidos Verde Ecologista, al cual pertenece el mandatario estatal y a Chiapas unido.